¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes El día de hoy, como vieron en la miniatura, vamos a hablar de la moneda de 5 pesos de 1976 Que por ahí tiene sus particularidades, digámoslo así, y les vamos a decir el precio Así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal Y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise Así es amigos, sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes Vamos a hablar de esta moneda de 5 pesos de 1976, bueno les voy a hablar de todas, o mejor dicho de todos los años Pero en específico estas de 1976, que entre comillas serían digamos las particulares Porque por ahí tienen algunas cosillas, entonces aquí ya la traje de nuevo Para que, bueno le puse abajo una de 50 pesos, Coyol Shauky para que vean más o menos el tamaño Esta moneda es de 5 pesos, tiene la clave KM472, su peso es de 14 gramos, su diámetro es de 33 milímetros Su material es cupro níquel, el año de acuñación aquí viene digamos que lo importante es 1971, 1972, 1973, 74 De ahí nos brincamos al 76, después 77 y 78 Piezas acuñadas en el 71, 28 millones 450 mil piezas, 57 mil piezas perdón En el 72, 75 millones 500 mil piezas en el 73, 19 millones 405 mil piezas en el 74, 34 mil 500 piezas En el 76, ojo aquí, primero 26 mil, 26 millones, perdón, 121 mil piezas Y en el 76, 121 millones 550 mil piezas en el 77, 102 millones y en el 78, 25 millones 700 mil piezas ¿Por qué mencioné dos veces en el 76? Porque en el 76 se acuñaron dos tipos de fecha Que esta es esta fecha, esta que ustedes ven por acá, vamos a hacerle un zoom para que pueda explicarles más o menos Esa fecha que ustedes están viendo ahí, o mejor dicho la de 1976 se divide en dos Fecha corta y fecha larga Entonces quiere decir que esta fecha que ustedes están viendo por aquí Esta, esta Quiere decir, aquí ven espacios, como pueden ver Entonces hay una que es como que más pegada, no hay espacios entre los números A eso se le llama fecha corta o fecha larga En este caso, esta es fecha larga Porque hay espacios entre los números Repito, la corta, prácticamente los números están juntos Pegados uno del otro Por eso se le llama fecha corta Y por eso es, digamos que El año de 1976 es el año particular de esta moneda Ahora, la que vale más o el año que vale más es el de 1978 Estas de 1978 en un grado MS63 Están valuadas en 6 dólares con 25 centavos Que en pesos mexicanos serían 125 pesos Ahora si se fijan, no llega ni siquiera al grado proof Únicamente llega al MS63 Que quiere decir que la tengas en una excelente condición Y bueno, obviamente pues certificada Así es que ya lo saben Por mi parte ha sido todo Yo soy su amigo Yayo dos diamantes Esto fue Numismática para todos Y nos vemos la próxima